Alguien tiene que decirles Las cosas como son Trabajamos con calidad Pa' diferenciar tu chef Nuestro sonido es pepa Le gusta tu jeba Y si te llega Me da pelar Y es tan real No te sale Porque no practicas Por eso critican Tú y tu bandita Igual Si van burlándose del barrio Y en la calle Les encuentras Y miran por otro lado Acá De nuevo se escuchó Que se llevan otra man Por ajuste de cuenta Así que va Nadie ha visto nada por acá Y al igual Nadie ha oído nada por acá Y lo conozco Y se le durmió la suerte Es ojo por ojo Diente por diente Oprime cuenta Que el barrio está caliente Y que van burlándose De la muerte Por eso dicen Que el maligno No te da la paz Y se lo llevan Donde ni la suerte Se los iba a salvar Se los devoran Y dicen que el maligno No te da la paz Y se los lleva En donde ni la suerte Los iba a salvar Se los devoran Como metiéndole más ganas Más siete años De sudor Esfuerzo Y constancia Dinastia Y la familia No por fama Sino porque nos ponemos La camisa Cada mañana A sí mismo Le metemos Cinco locos Con flow diferente Pero lleno De sentimientos Que nos tiene de pie Antes nadie nos frena Y ahora menos Así que escúchame Si tienes algo que decir Pues piénsalo bien Ha Que a la rata Les damos veneno Bueno Pero no te vayas Que no he terminado Si regresas por aquí Ten más cuidado Con lo que dicen Que las cicatrices Con el tiempo sonríen Porque infelices Como tú la pagan Sin dejar lágrimas Ni días grises ¿Viste? Sonreíste Sin pensar Que el mundo da vueltas Y estamos caminando En línea recta Por eso dicen Que el maligno No te da la paz Y se los llevan Donde ni la suerte Los iba a salvar Se los devoran Y dicen que el maligno No te da la paz Y se los llevan Donde ni la suerte Los iba a salvar Se los devoran